vale pues es lunes y tengo un coche aquí aparcado porque va a ser aquí donde vayamos a estar comiendo con las ovejas ahora las voy a ir a buscar que están en el corral que construí en el último vídeo y tengo curiosidad de ver cuánto comen 200 ovejas en así un día y medio o dos días porque eso yo también estoy aquí calculando porque estoy acostumbrado a estar en murdijk y allí son más grupos igual son tengo en total más ovejas pero están repartidas en grupos más pequeños y sobre todo saber si no la cague y no está demasiado corto pero creo que no la verdad que yo pensé que iba a estar más corto incluso pero está bastante bien a ver está suficientemente corto digamos ya así se va a quedar ellas no están ni comiendo así que supongo que están llenas y eso significa que si ahora vamos para allá pues no van a estar comiendo tanto pero bien bien no está corto todavía incluso hay césped de hecho creo que esta noche duermen aquí otra vez y ya mañana así que las llevo de vuelta a esa zona donde estábamos pero bien bien de puta madre pues mira un espacio así 200 ovejas lo dejan bien en un par de días vale pues las ovejas están echadas eso significa que llevan toda la mañana comiendo porque es eso ya no sólo es que no esté corto sino que además han tenido suficiente para por la noche y por durante la mañana ahora y eso ahora no merece mucho la pena además está haciendo un calufo que te cagas y no merece mucho la pena empezar a caminar ya para que ellas coman porque eso se van a vamos a ir hasta allí y se van a volver a echar allí entonces hasta ahora que están descansando hasta que vuelvan a comer lo que voy a hacer es echarles un vistazo a ellas tengo un par de ovejas que están cojas eso a las ovejas hay que cortarle las pezuñas vale y muchas veces la misma pezuña le hace daño o se le mete una cosilla un palillo dentro de lo que fuera y se infecta pero bueno muchas veces la uña sale que te digo pues imagínate que son dos así pues la uña sale hacia este lado cruzada entonces le está pinchando en la o en el otro lado y les duele y cojean pues tengo un par de ovejas que están cojeando normalmente las le he hecho una revisión de vez en cuando y les corto las que vea que lo tienen un poquito largo ya sin necesidad de estar cojeando todavía bueno pues lo que hago ahora es poner a todas las ovejas en una esquina aquí que se queden un poco acorraladas y así me es más fácil para cogerlas y lo gracioso es buscar a las que están cojeando las tengo que hacer que se muevan un poco y buscar a las que estén cojeando y cogerlas esto tiene una marca verde en la del cuello y eso significa que ya le corte las uñas y de hecho no está coja o sea que maravilloso pero eso ahora tengo que buscar las que estén cojas y cogiéndolas y cortándoles las uñas también vigilo mucho tiene esto negro que significa que es vieja y se le caen los dientes se le caen los dientes no puede no puede masticar y como no puede masticar no puede sacarle los nutrientes al césped porque no sé si saben que las ovejas comen los reburgitan y mastican eso es cuando las ven y en ese masticar es cuando le sacan todo el jugo al césped le sacan los nutrientes le sacan lo que necesitan no y cuando se hacen viejas se le caen los dientes y no pueden hacer eso y acaban muriéndose tengo un par de ellas que son viejas pero todavía le quedan 23 dientes y algunos compañeros las cogen las quitan yo las dejo lo máximo si veo que ya está un poquito más flaca y un poquito más flojita pues entonces es cuando lo quito pero normalmente con 23 dientes les es suficiente y eso es lo que acabo de ver en esta le faltan dos o sea que está justo aquí estoy viendo que tiene la pata de atrás levantadas lo ven mira 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 la pata de atrás a la izquierda las que se han terminado las que han terminado las que han terminado las que están siendo 연astas todo lo que han decidido es posible empieza de haber trabajado las que se ponen Bueno, pues normalmente Para coger a las ovejas Se las coge de aquí Ven, el pellejito Mira aquí se me escapó, me cago un día El pellejito que tiene en el final de la pata Del sobaco, se la coge Y así no se escapan Pero bueno, se escapó por grabar Por gilipollas La voy a coger otra vez Y ahora les enseño como, que es lo que hago Bueno, pues como ven La siento aquí La pongo entre mis piernas Ella se queda así, sentada Y ven esta uña Que está un poquito hicha mierda No sé si lo notan, igual le puedo enseñar Esta está bien Y esta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues nada, lo que le tengo que hacer yo ahora Es cortarle los restantes Ver si la infección es muy dura Y si no es dura Pues simplemente echarle un ojo Que para eso luego le pongo el color verde Para saber cuál le corté las uñas Y seguir echándole el ojo Ellas ya se quedan así Y ya no se mueven mucho Y me dejan hacerlo Muchas te luchan Pero creo que estas están tranquilitas La idea Es dejarle la forma De lo que estaría bien Normalmente si lo tiene infectado Se le quita casi todo Se le deja que sangre un poquito Y así se le va cerrando la herida Y ya se le pone El antibiótico o el desinfectante Si fuera necesario Pero la idea es cortar lo sobrante Y dejar La forma de la uña bien Y ya estaría Vamos chicas Ya no está ni coja Ahí va Camina un pisco raro Pero eso Ahora con la marca verde La sigo mirando estos días Y si hay mejoras Pues de puta madre Y si no Pues le tengo que poner antibióticos Y llevármela de aquí Bueno Pues nos vamos caminando al agua Dale nueva Away Away Exacto Ven, salta Ven Ven, Lana Llega 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 Venga Llega Vamos, Lana Ya estamos llegando a la zona Las chiquis lo saben Llega Llega No lo saben Quédate ahí, Lana Muy bien La Nana también sabe Quédate Ven Ya tengo aquí el corral construido para después Lo que hice esta mañana Y nada Vamos a beber agua Nos pasaremos el día aquí Away Away Ven, Lana Vamos Vamos Lana, ven aquí Llega 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 Muy bien Lana Despacio Muy bien Lana Hostia El agua está casi seca Hermano Dios, que loco Un día de calor Tú No, va ¿Cómo vas a ir? Away 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 Good show Miren, miren, miren Vieron el agua Como descocidas Para allí Tampoco es que beban Tantas Muy desesperadas No están Pero Si es bueno que beban Ahí van Ahí van Lana También quiere fresquito Pero eso Esto en esta semana Se va a secar ya Así que 100% Traigo agua mañana Y ya no me tengo que Molestar en hacer esto Lana, ven Que la verdad Que está bastante guay Un sitiaso aquí Light down Oh, mira la nova Que rico niño Fresquito ahí Campeona Buenos días Buenos días Chiquillas Bueno, pues hoy Les voy a dejar agua Que me traje aquí El tanque Con el motor Y demás Y también Les voy a poner esto Que se le pone En la espalda Y es como una especie De Llamémoslo pipeta ¿No? Como la pipeta Que le ponen a los perros Para las pulgas Y demás Y las garrapatas Pues esto es para las moscas Y demás insectos Mosquitos y demás Que vengan a las ovejas Las moscas además Acaban creando Infecciones Y se crea la miasis Y no sé qué Y no es nada bonito Se les llena de gusanos Las infecciones Entonces Si les pongo esto ya Ahora que está empezando el calor Y empiezan las moscas Pues creo que nos escapamos Bastante de De tener esas situaciones Que la verdad Que es una G de hondad Hermano Y no es bueno Para ellas Obviamente Pero sobre todo Es una G de hondada Hola buenos días ¿Cómo estamos? Son un par de ellas Les tengo que poner El click A todas Y se les hace Una línea En la espalda Y eso Y luego Se les va esparciendo Por la Por la lana Bueno Al final Nos vinimos a A comer Porque ya Ellas estaban Un poquito hambrientas Me dediqué A hacer un par de horas Lo de las uñas Y echarles un vistazo Y demás Y algunas Darles Unas vitaminas Que se llaman Cobalt Que eso si son cosas Que le podemos dar aquí Que son simplemente Vitaminas Que se le dan Para darle como un empujoncito Sobre todo a las que están viejas Y demás Lana Ven pa' aquí Ven pa' aquí Lana Y eso me llevó Un rato Y ya estaba haciendo calor Estas tías tenían hambre Y nada Al final Les puse en agua Y lo del click Lo de las moscas Pues ya lo hago mañana Así que nada Ahora vamos a estar comiendo Aquí en la sombrita De los árboles Porque como se pongan al sol No van a comer nada Buenas tías Buenas tías Buenas tías Buenas tías Bueno Son las cinco y media De la mañana Ya está haciendo Hasta un poco de calor Pero se está bien todavía Voy a dejar el coche aquí Y nada Vamos a caminar Hasta las ovejas Y las vamos a traer A esta zona Lo más rápido posible Antes de que el sol Empiece a apretar Light down No va Vamos Sana Venga muchachas Hifo Un buen Letz Quitces Fiat Fiat In Otra cosa que tengo que ir haciendo durante la semana Es ir mirando donde las voy a poner el domingo Donde voy a construir para ponerlas el domingo Y eso es buscarme un lugar en donde haya menos brecina Ven que aquí hay un montón Y eso que haya menos brecina y más césped Y creo que va a ser esta esquina aquí ¿Se dan cuenta? Esta esquina aquí Todo esto es solo césped Así que hay brecina más joven por el medio Pero la mayoría es césped Así que así voy planeando para construirlo el jueves, el viernes Y dejarlas aquí el domingo Bueno, son las 9 de la mañana Y ya el sol estaba pegando tanto ahí en la zona de brecina Que las ovejas se pararon Se pusieron a la sombra y no hicieron más nada Así que nos hemos venido otra vez al bosque Y aquí pasaremos un rato más comiendo Hasta que ellas se paren y ya luego les pongo el click Vale, pues las estoy llevando al corral Para empezar a ponerles el click Las voy a poner en esta que está aquí al lado Que fue el corral que usé el fin de semana Y bueno, todavía se puede usar por un par de noches Vamos chicas Hace un calufo que te caiga El calor holandés es súper húmedo Súper húmedo Vamos Bueno, pues aquí las tengo en un corral chiquitito Para hacerles ya todo esto Esto es un escáner Que es para medir Para escanear el número de la oreja Y así se sabe qué ovejas han recibido Qué medicina Esto se hace con todas las ovejas que reciben medicina Para ponerlas en un registro Y nada, este es el click Y lo que tengo que hacer es hacerles como una cruz Que le recorra toda la espalda Y atrás de pata trasera a pata trasera Eso es como bautizarlas, digamos Así que voy a empezar Que son un par de ellas buenas Bueno Tranquila En nombre de Patria Espíritu Santo Amén Quedas bautizada Por el pastor Amén Amén La cruz del Señor Esté tranquila Muy bien Así ¿Viste? Muy bien No es nada Un chingo Pan Muy bien